Tercer partido de cuartos, Javier Vanzandra de Zaragoza y David de Madrid de San Cristóbal Contra la serie Igorina de La Rioja Que bien llevado Están las gradas llenas Que onda Ahora, ahora, ahora sales Se ha roto la bola Ahora, ahora Se ha roto la bola Se ha roto la bola Se ha roto la bola